Quiero escuchar ese hermoso grito de Guatemala Saca los bueyes compadre Cuando ya mientes dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Y nada que harás conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo ¿Listos todos? Si me avanzas Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas Y me has a dejar ¿Dónde está Guatemala esta noche? Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme Y nada que harás conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Con ser tu mejor amigo Y me dijiste Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas Y me has a dejar Corazón, corazoncito Oh, 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 oh He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú Se lo saben De miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú Ahora sí todos juntitos, listo Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante Como tú A ver miro y de repente el horizonte es tan distante Y el mar te está mirando desde el sur Y el mar te está mirando desde el sur Y el mar te está mirando desde el sur Y el mar te está mirando desde el sur Tú por tu lado y de repente el mar te está mirando desde el sur Corazón mágico Tú por tu lado y de repente el mar te está mirando desde el sur Corazón mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón mágico el corazón, corazoncito el corazón mágico, gracias